hola a todos les doy la bienvenida a un nuevo vídeo en esta ocasión vengo de rápido para contarles cómo conseguir las tres estatuillas mohas doradas en sierra 117 de halo 3 recuerden que la temporada número 8 de halo the master chief collection ya está disponible y sin más preámbulos comenzamos ah y y y y y Y esto ha sido todo, espero que te haya servido. Próximamente estaré subiendo de otras misiones para localizar a los mismos MOAS. Agradezco muchísimo tu estancia y nos vemos hasta la próxima.